Preparen, preparen, apunten, apunten Fuego, 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 fuego Fuego, levanta mi corillo, esta canela llena en la cantillo Fuego, aquí está presente, la originadora y esta adolescente Fuego, es lo que yo estoy dando, este es pa' que remete los rangos Fuego, sin compasión, aguante la llama de este cañón Fuego, es lo que tú querías, ahora vengo con mi almería Fuego, esto es pa' gozar, por favor respeten a mamá Fuego, estoy esperando a que se venga el mambo Fuego, se viene el mambo, estoy viendo y te estamos esperando Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes mi gente Llegó la escuela Fuego, estoy esperando a mambo, estoy esperando a mambo, estoy esperando a mambo Música 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 Tira la manguera con mi gasolina Esto que viene yo no sé si rima Candela pa' abajo, candela pa' arriba Estamos activos y estamos en la cima ¡Fuego! 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 Buenas tardes, buenas tardes, mi gente Buenas tardes, mi gente Listo que te ha hecho en vivo Ellos tienen fuego